¿Ya? Ya. Leroy, Leroy, oye, ¿qué es Leroy? ¿Es una marca o qué es? No, es el apellido de Natalia Leroy. Natalia Leroy, ¿quién es Natalia Leroy? Fue campeona de Mérida en 10 y menores de manera invicta. ¿Sí? Sí. ¿Pero quién es? No la conozco. ¿Dónde está? Aquí a tu izquierda. ¿Es ella? Sí. Hola. ¿Qué pasó, Natalia Leroy? Antes, ¿te acuerdas el apellido pegajoso era el Chapoy? Ahora es el Leroy. ¿Qué pasó, Leroy? Eres del DF, ¿verdad? Sí. Habla fuerte porque ya ves que se oye ahí, nos están metiendo guerrilla aquí. ¿Eres del club alemán? Sí. ¿Del club alemán de la Ciudad de México? Sí. ¿Cada cuándo vas ahí? Bueno, pues, no entreno ahí. Antes entrenaba ahí, ahora me paso al club Terranova, pero pues sigo yendo ahí a veces a entrenar o a pelotear. ¿Qué pasó? ¿Te fuiste al Terranova, siguiendo del alemán? Sí. No coming. Oye, a ver, dime algo, Leroy. Ganaste, empezaste de 10, ahora estás en 12. Estás bien grandota. Gracias. Sí, ¿verdad? Estás grandota y juegas bonito, juegas sabroso. ¿Quién te pulió la técnica, el que estaba cargando la cámara? Pues, es que estuve... Habla fuerte. Estuve antes de estar con él, cuando estuve en el club alemán y luego en el Terranova, y pues ahí me... Más que nada en el Terranova me enseñaron pues a la técnica, hacer los golpes, y luego me fui con Gus. ¿Gustavo qué? Alcántara. No sabes ni cómo se llama. Alcántara. Ah, ¿y luego? Pues luego ya pasé con él, me enseñó a mejorar esos golpes que ya tenía, y pues me ayudó en muchas cosas, y pues... ¿Por eso lo traes? Pues sí, no exactamente lo traes, pero... Pero aquí está. Tiene una cara de pocos amigos, la Leroy, ¿eh? Como que es brava, es brava. Y el alemán, fíjate, yo... ¿en qué año naciste? En el 2005. ¡Híjole! En el 2005 yo estaba entrevistando a Roger Federer en el US Open. ¿En serio? Cuando naciste, este, en septiembre. ¿Tú en qué mes naciste? En el cobrero. Bueno, a veces tu mamá te estaba cambiando los pañales y todo cuando... En esa época que me tocó ir a Nueva York. Fui al 2005, fue la última vez que fui al US Open, fíjate. Ahí conocí a Federer, así, aunque ya lo había visto en Houston. Oye, ¿y quién te gusta cómo juega? Fuerte, Leroy. Nadal. No, qué horror. Es un sangrón el Nadal. Es cierto. Nadie va ni a su circuito. Muy pocos niños van a jugar ahí, ni eso, ¿eh? ¿A ti te gusta cómo juega? Sí. Qué horror. Qué horror. En el 2005, cuando naciste, ganó el Abierto Mexicano. Sí. Por primera vez. Lo ganó ahí. Ahí fue el primer año que lo entrevisté a Nadal. Qué horror. Y Roland Garros. Y Roland Garros también, pero también había ganado en Costa de Zagüipe. Y si nos vamos antes, había ganado Polonia. ¿Qué más quieres que te diga de ese tipo? Qué horror. No, pero juega muy bien, juega. Es bien bueno. ¿Buena persona? ¿Estás segura? ¿Por qué crees que Nadal es buena persona? Por su entrenador. ¿Ah, su entrenador dice que es buena persona? No, no sé. No sé por qué. Pero habla fuerte, Leroy. Acostúmbrate. Es que nos están atacando acá. Bueno, pero te cae bien Nadal punto. Sí. ¿Lo viste en Acapulco? Sí. ¿Fuiste a Acapulco? Sí. ¿Y te dio autógrafo? Sí. Ah, bueno. Tres. ¿Tres autógrafos? Sí. O sea, lo veías así. Dame tu autógrafo. No, fueron tres. Tres autógrafos. A diferentes cosas. Ah, o sea, le llevaste la pelota, la playera y el póster. Ajá. ¿Sí? Te voy a decir algo. Yo le dije a ese tipo, palabra, cuando gana, porque ganó de juvenil, venía bien jovencito, y le dije en la sala de prensa, tú vas a ser uno del mundo, que no se lo des a todo, porque también ese año vino Richard Gasquet, que también eran buenos. Richard Gasquet también jugaba muy bien. Pero ese se le dijo, vas a ser uno del mundo, y lo anotamos en un draw, con su firma. Pero es el ojo del viejo, ¿no? ¿Y tú qué onda? ¿Qué quieres ser? Pues, no sé, todavía lo estoy pensando. ¿Qué quieres ser? ¿Todavía no sabes qué quieres ser? Sigo pensando. ¿No te gusta mucho esto? Sí, sí, pero... ¿No quieres, no estás muy segura de seguir en esto? Sí, pero, o sea, no llegar así como muy profesional, o sea, como jugar a algunos internacionales. ¿No te interesa? Pues ya tendrías que ir el año entrando, tendrías que ir a República Checa, Italia, ya tendrías que empezar a salir, o sea, ir a Sudamérica, ¿no, Gustavo? Así es. Diles lo que tienen que hacer los jugadores, Gustavo. Jugar COSAT. COSAT es la primera parada. Porque, ¿tú estás de acuerdo, Gustavo, que se vayan a jugar a Centroamérica? No, va a ser... Siendo más chicos. Si tienes 12 y eres sobresaliente, juega 14 en Centroamérica, para tener tablas. Y de ahí COSAT. Y COSAT. ¿Sí? Pues sí, tú no estás indecisa y juegas bien. ¿Y qué estudias, Leroy? Porque la hija creo que ya no va a poder... Pues estoy en la escuela. Vas en la escuela en la mañana, como todos. Te paras, te bañas, te cambias, te peinas, te arreglas. Luego vas a la escuela. Háblale, contéstale y dile que ahorita le... Ahora ya el que pone de moda lo de la llamada. Contesta, contesta. Hola, amor. El camarero me está hablando a su esposa. Ve lo que pasa en estas cosas, ¿no? Increíble. Ya, ya ganó. ¿Dónde andas? Estamos aquí en la alberca en una pequeña entrevista. ¿Vienes para acá? Ya viene, ya viene, ya viene. Ya es parte del show. Oye, a ver, dime una cosa. ¿Contra quién vas mañana? No sé, contra las que. Contra esa o la otra. No importa, ¿no? O sea, hay que llegar a ganar, ¿no? El año... Ganaste 10 años, ¿verdad? Sí. Bueno, pues te voy a empezar a cubrir. Al fin, no. Eres la gema del Distrito Federal. ¿Está bien? Muy bien, Leroy. Una niña de muchas palabras. Pero está bien. Tienes que acostumbrarte a hablar. Yo cuando la vi jugar por primera vez... Mira, afócale allá. Afócale, afócale. Interrumpe. Y mira, allá está la mamá grabando también. Estamos haciendo todo, todo el show. Una viene y habla. ¿Dónde estás, amor? No, pues acá de camarógrafo. La otra está hablando. La mamá está tomando la foto del recuerdo. Y yo estoy hablando. Entonces, vamos a estar en contacto, Leroy. ¿Está bien? Sí. Y vamos, cuando lleguen las tribunas, te van a decir, Leroy, Leroy. Está padre tu nombre. ¿De dónde es? ¿Francés? ¿Francés? ¿Hablas francés? Sí pareces francés, sabiéndolo bien. ¿Francés? Sí, 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 sí pareces. Sí tiene el toque francés, ¿eh? No, pues mexicana. Chilanga. Chilanga. Esta sí, salió, le salió del corazón. Es lo único que dijo fuerte. Bueno, pues muy bien, adiós de Resvesta Deportiva. Adiós. Adiós. Ay, híjole, le pedí.